Bueno, y empieza a despejarse mucho más el panorama político de cara a las elecciones del 2022. Elecciones que esperamos con toda franqueza definida. Los ciudadanos libres de Colombia que renueven ese Congreso de la República y no siga siendo la cueva de Alí Babá y los más de 40 ladrones. Pero también elecciones que en mayo van a definir la primera vuelta electoral para la presidencia de la República. Y aquí hay un montón de precandidatos. Todos y todas son precandidatos. Precandidatos que ya saben su destino, por supuesto. Y es de eso a lo que evidentemente me quiero referir en esta videocolumna. ¿Quiénes quedan? ¿Visible y factiblemente? Por supuesto, Gustavo Petro. Está reñido entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, aunque evidentemente Sergio Fajardo quiere volver a repetir su intento y ojalá no tener que volver a irse a ver ballenas. Del lado del uribismo están los amagues entre un señor al que los jóvenes apodan, no sé por qué, Monster Zuluaga y la señora Cabal, pero son amagues. Y en realidad de ese lado, ¿quiénes están? De ese lado que es la extrema derecha arrogante, hay tres, los tres exalcaldes. El cínico, porque no tiene otra característica sino el cínico del pseudo urbanista, Peña Loza, que decía que en el 2020 se inauguraba la primera línea del metro de Bogotá. Hola, es increíble que ese señor sea tan alto y su nariz de mentiroso sea tan prolongada. Fico, el de ese corteñeril, exalcalde de Medellín que compra libros por metro y que invirtió millones de millones en pauta publicitaria. Y por supuesto el que sí es, el que fue a la finca del uguérrimo a hacer la visita de rigor con su hermanito, el del Senado, y con su papito, Alexito Char, el del clan Char. Ese, por supuesto, es el gallo tapado que al decir sí voy como precandidato, porque claro, creemos en el futuro de Colombia, a pesar de la conjugación del verbo abudinear, que cuentan que la gente ya lo olvidó, y por supuesto van a hacer que se olvide, como no se va a olvidar con el billete que va a circular en la próxima campaña electoral. Bueno, esos son. Charcito, los otros evidentemente se sublimarán en Charcito, y del centro tibio, ¿quién será? ¿Contra Petro? Claro, quedan otros, y esos otros, bueno, el exalcalde de Bucaramanga, que es muy franco, y que ha invertido también su dinero, que lo ha hecho en construcción y otras cosas, pues con su franqueza, inclusive abofeteando a un concejal inepto, dice él. Bueno, pues, ¿a quién se unirá? Buena pregunta, porque dependiendo del lado que se vaya, también suma votos. Camilo Romero ya ingresa oficialmente al pacto histórico, porque indudablemente entre los verdes era incómodo. Por ahí ya se va despejando el panorama. La gran pregunta es si en una segunda vuelta, suponiendo que Gustavo Petro no gane en primera, ¿en una segunda vuelta el candidato del centro tibio preferirá unirse a Char? ¿O tendrán que volver a desempolvar a Antanas Mocus para que con las tablas de la ley, obviamente ya no podrá sacar las tablas de la ley delante del voto nacional, con Ingrid Betancur al lado, le diga a Petro, jura usted, Gustavo Petro, que no va a expropiar? Bueno, dejemos la ridiculez. Pensemos en los programas, en las propuestas, en quiénes están detrás de ellos y ella. Porque hasta ahora veo una candidata, la señora Cabal, con sus afiches trompescos. Sí, quiénes están detrás. ¿Quiénes van a patrocinar las próximas campañas? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego? ¿Qué va a pasar con la registraduría y con ese registrador ramplón que dice el que sienta que no hay garantías, que no se presente? ¿Qué va a pasar con el académico independiente gomelo del DANE? Que es incómodo para el gobierno, según este portal y otros tantos. Bueno, ¿cómo se va a jugar esto? ¿Qué va a pasar con las redes sociales, con los medios que hacen pseudo debates? Ah, y olvidé al doctor que se inventó la mermelada, el doctor Echeverry de los goditos. Bueno, ese se unirá, por supuesto, a los exalcaldes y a un senador, David Berge. No sé qué. Lo olvido porque es que nadie lo recuerda. Bueno, ¿cómo se van a sublimar todos o cómo se van a unir todos y toda? Cabal. ¿Al que quede contra Petro? ¿Pero al mismo tiempo la gente va a reconocer que el candidato de la izquierda no es un expropiador, que tiene propuestas y que valdría la pena un sacudón a este país? Bueno, las apuestas empiezan a darse y los ciudadanos de Colombia tenemos la palabra. Pelando el cobre desde las dos orillas.